Hoy cocinamos a fuego lento verduras a las hierbas provenzales. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. El calabacín lo vamos a pelar, lavar y lo vamos a cortar en trocitos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. La berenjena la lavamos muy bien y la troceamos igual como el calabacín, en trocitos ni muy pequeños ni muy grandes. La cebolla la pelamos, le quitamos la primera capa y la cortamos en trocitos también. El pimiento le quitamos el rabito, le quitamos las semillas, lavamos y cortamos en trocitos. Todo esto lo vamos a ir reservando. Los ajos pelamos, lavamos y cortamos en trocitos como veis, ni pequeñitos pero tampoco grandes. Y por último los champiñones los limpiamos muy bien e igual como las demás verduras, vamos a cortarlos en trocitos, ni muy grandes ni muy pequeños. Añadimos todas las verduras dentro de nuestra olla de cocción lenta. Calabacín, berenjena, cebolla, pimiento, ajos, champiñones, todos. Lo salpimentamos, le ponemos pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor. Le ponemos sal y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien. Por último le añadimos las hierbas provenzales, que tenga bastante. Añadimos el vaso del tomate frito y volvemos a mezclar. Esto ya lo tenemos listo, como veis es súper fácil de hacer y está buenísimo. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 4 horas después lo tenemos listo. Esta receta podéis comerla sola, podéis ponerle unos huevos fritos encima que queda estupendamente o simplemente para acompañar pescado o carne. Aquí tenéis los ingredientes que os va a hacer falta para hacer estas verduras a las hierbas provenzales. Aquí os dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar, pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápido para endulzarte la vida. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas. ¡Gracias!